Chino, para dejarme un maletín, ¿qué quieres, hijo? Para dejarme un maletín en tu cuarto, para irme la maleta. ¿A dónde? Para dejarme un maletín en tu cuarto, sí. ¿Qué es eso, tu maleta? Sí, un maletín, chino. Salto al cierre. O sea que tú, dos días te desbandas. Dos días. ¿Ah? ¿Cuál es tu explicación? Después paras misios, paras pidiendo plata a la gente. Pero no gasto, chino, yo no gasto. ¿Ah? Yo no gasto, pero es porque yo no gasto. Sí, estás mal, estás temblando. Conmigo nomás. Estoy temblando, estoy por el frío casi. ¿Ah? ¿Estás temblando por el frío o por la boletea que has dado? Por el frío, chino. Ahora, ¿qué quieres, qué quieres? Dejarme cosas. La maleta que... ¿Qué dijo? ¿Me pueden explicar qué dijo? Dejarme... Borracho, tirado ahí con otro señor, todos juntos. No te da vergüenza que la gente te tome foto, que te grabe. Sí, ya te la fue, pues. ¿Cómo perreabas en la discoteca con la germa? Ah, eh, eh. Ah, chino, tranquilo. Yo soy fiel. Pero hay video, pues, bailando. Ah, video. Puedo bailar porque salgo con la chica, pues. Una cosa es trampiar, pues, chino. Una cosa es... Bailar no es delito, pues. Delito es salir con la chica, o sea, trampiar. Ese es delito. Ya, ahora estás mal. Estás temblando. Dos días de chela. Ya, déjame, déjame tu... Señor, hay que hacerle entrar. Qué chiche de cachinero. ¿Qué es eso? ¿Qué trae a ese hijo? ¿Qué hay ahí? Concha, su madre. Puta madre. Auxilio. ¿No tiene alguna persona que le regale una maleta? Esta es la tonera, ¿no? Sí, esta es suya. Esta es la... Esta es la... Estas son las toneras, fe. ¿Ah? Así trabaja. Así como piraño trabaja. Y cuando se va el tono, se pone la tonera. Oye, pero no saques todo. Ven, mete el uso en los sitios. No, sácame la otra chamba. Te voy acá. Ahí está, este es el tonero. Este es el tonero. Este es el discote. Este para ahí en la discoteca. Este polito. Este polito. Y esa zapatilla. Y su gorrito rosado. Ay, ese chino. Hoy no tienes cuarto. ¿No te ha andado cuarto a ti? ¿Eh? ¿No te ha andado cuarto? No, recién me dio yo, pe. Yo me va todo a las 10 de la mañana y me calma. Ya, el toque, pues hijo. Quiero bañarme. ¿Qué? Quiero bañarme, rápido. Apura, pues hijo. Apura, para que te retires. Estoy en paños menores. El toque no me calma. Apúrate. Mira que estoy en paños menores. ¿Qué hacemos, señores? Cuente el personaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este señor? Está sumando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esta gorrita es la tonera. Esta es la tonera también. ¿Ah? La tonera. Esas son las toneras. Ahí está, señores. Conozcan este gordo. Paganini. Está su turrón que nunca, nunca debe faltar su turróncito. ¿Ah? Todo lo que vende, todo para que mande al perrito, ¿no? Para el perrito, ¿no? Para el bebé, ¿no? Que está mal, ¿no? Toda la venta es para el bebé que está mal, ¿no? Ya hijo, mete tus cosas a tu bolsa. Pura pesijito, quiero bañarme. Su talquito para su entrepierna porque no se pega. Su jaboncito escondido. Atención, señor, este, Juan Coronel Einer. Está reclamando su cuarto acá, el señor, este, Luis, José Luis. No, 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 no. ¿Ya? No, no, no. ¿Ah, quieres bañarte? Sí. Y ahí está la ducha, pesijo, al toque, está abierta. Nada, chico. Ay, qué chiche de esa güera. Pero al toque, porque íbamos a bañar rápido. Al toque, íbamos a bañar. Sí, con esto más moro. Ah, espérate, lo quítame. Ahí. Pasa, pasa mi jabón, porque puta que tú... Mi jabón pasa. No, mi jabón. Acá lo guardó mi jabonera. A ver, ¿ha hecho jabonera? Sí. Ah, ya. Son 11, ¿verdad? Ya, puro, puro, escucha. Ya suena. Este, coche. Mire, señor, todo lo que trae. Acá trae yo, mire, señor, acá trae yo. Ajá, uno, uno, uno trae su maleta. Señor, no puede comprarse una maleta, mire. Su costal. Aquí, cachinero, cargador de la parada. Su papel que se limpa el culonfio. Mira dónde está, en el suelo. Ay, José Luis, José Luis. ¿Qué vamos a hacer, señores? No tiene cuarto el gordito. Ha venido tarde. Tenía que ir a la propaganda. No ha ido. El empresario está recontra, molesto con el señor. Este es su frazada. Ayer ha dormido acá. Se ha metido dos días de boleto el gordo. Dos días de discoteca. Ha dormido en este costal. Recién ha llegado. No puede ni hablar. Está que... Bueno, gente, lo dejo ya. Luego lo grabo con el gordo de la tiza. Está cambiadito. Hoy... Ah, estamos en Lambayeque. Lambayeque, Chiclayo. Estamos en Lambayeque, Chiclayo. Hoy tenemos espectáculo en Lambayeque. Y mañana aquí en el centro de Chiclayo. Increíble en Víctor Raúl. Así que... Un abrazo, un abrazo, gente. Nos vemos. Siempre activos, siempre activos. Chuebit. ¿Qué? Se metió un pedo el creo gordo. Por hoy.